Flores en Huimanguillo y Jonuta, los municipios anfitriones, este sábado en la Feria Tabasco 2023 nos reencontramos, al mostrar en sus stands que visitó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, acompañado de la presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, la Flor de Oro, Luisa Pamela Pérez Pérez y las embajadoras, los logros y avances obtenidos en diversos rubros. Las autoridades estatales iniciaron su visita en el stand de Huimanguillo, que destaca el Cerro de la Pava, su producción de cítricos como la piña y limón, quesos artesanías talladas, entre otros elementos. El alcalde, Óscar Ferrer Ábalos, manifestó que el municipio es tierra de grandes hombres y mujeres. Además, agradeció al gobierno estatal por su apoyo. de autoridades grandes. Somos el municipio más grande del estado y desde luego de la chuntal. Estamos en un edén surcado por ríos, arroyos, lagunas, cerdas, sabanas y desde luego una zona tropical. Nuestra historia la escriben diariamente hombres y mujeres que se dan a la tarea de hacer de nuestro querido municipio un municipio productivo, un municipio importante en el ámbito agroindustrial y en el ámbito también ganadero. Asimismo, el alcalde de Huimanguillo, Óscar Ferrer Ábalos, hizo entrega de un reconocimiento al Comité de Feria por la Organización de la Máxima Fiesta de los Tabasqueños y degustaron de una rica muestra gastronómica. Posteriormente, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y la presidenta del Organismo de Asistencia Social, Guadalupe Castro, la Flor de Oro 2023, Luisa Pamela Pérez Pérez y las mensajeras del Progreso arribaron al stand de la tierra de los cinco grandes señores del municipio de Jonuta, con la presencia del alcalde Erick Roberto Garrido Argaes y los visitantes que se sumaron a la de Garavia Tabasqueña. Garrido Argaes reconoció todo el esfuerzo y respaldo del gobernador Carlos Manuel Merino Campos y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para impulsar el desarrollo del municipio. Reciba usted todo el agradecimiento, todo el cariño, todo el respeto que el pueblo de Forluta le tenemos por todo lo que hace desde el momento que usted llegó a gobernar nuestro estado, todo lo que ha hecho por nuestro municipio. En un momento más lo vamos a invitar para que recorra usted con nosotros y dé usted testimonio de todo lo que el municipio de Jonuta ha avanzado en año y medio. Gracias a su apoyo decidido, a su mano amiga que nunca la ha retirado y gracias al apoyo que el licenciado Adán Augusto López Hernández nos ha dado en cada momento. En el stand del municipio de Jonuta resaltó la cultura, gastronomía, las artesanías, el tejido del telar de cintura, tradiciones del municipio, así como las obras en beneficio de la población, además de que invitó al Ejecutivo Estatal a la inauguración de la Feria Municipal de forma tentativa el 16 de mayo. Los municipios anfitriones Huimanguillo y Jonuta expusieron a través de sus vales folclóricos en presencia del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, la presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, autoridades municipales, la Flor de Oro 2023, Luisa Pamela Pérez Pérez y las embajadoras quienes disfrutaron del foro cultural. Por último se reconoció a los ciudadanos distinguidos de Jonuta, a la profesora Jacinta Isabel del Carmen Tamayo y Alonso y de Huimanguillo al doctor Jorge Vital Ramírez. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.